Buen día. Bueno, en realidad sí esperamos que va a haber un incremento de casos que se van a dar, como se les había mencionado, de aquí a 10 días aproximadamente, viendo los tiempos de incubación. Para lo cual tenemos los centros sentinelas o los centros que están reforzados para el tema de vigilancia en lo que es Palmarcito, Villavarroa y también en todos los centros de salón. Se va a estar esperando la notificación nueva de casos, también mediante las líneas CalCenter y mediante la vigilancia en hospitales y seguros de largo y corto plazo. Bueno, como se les ha mencionado varias veces, la conducta y comportamiento epidemiológico de este virus va a depender de la responsabilidad de toda la sociedad. Ya como sistema de salud tenemos las armas ya preparadas, listas para atacar al virus, para recibirlos en terapia, buenos diferentes niveles hospitalarios y de atención pública. Pero obviamente fin de año viene acompañada con actividades de reuniones familiares, reuniones muy grandes, masivas, festejos. Y obviamente eso es lo que lleva a esperar de que en enero, febrero o marzo pudiera haber nuevamente una ola grande de casos. Pero en todo caso, todo va a depender ahora del comportamiento que vaya a haber de aquí en adelante en cuanto a respetar las medidas de bioseguridad, del distanciamiento. Pero como les digo, viene una época complicada, viene una época difícil donde se tendrá que hacer prevalecer con más énfasis las medidas de contención, las medidas de prevención que tienen que ser asumidas responsablemente ahora por la población.